Bueno, en esta oportunidad hablaré de una película un poco inusual, y que nos cuenta una historia que va más allá de lo que nos cuenta, y que al final de cuentas, más que una película, yo la vi como una analogía de la pérdida. Bueno, pero ¿de qué trata esa película? Bueno, pues la historia nos dice que sigue a una joven en una dura crisis financiera, y que necesitaba de afecto, sucumbe al encanto de un benefactor aristócrata, o por decirlo así, alguien con mucho dinero. Y este le ofrece una suma considerable de dinero, algo así como 10.000 dólares creo que es, para que ella se convierta, por decirlo así, en su mascota humana, en un periodo de 6 meses. Bueno, esta joven es obligada a dormir en la jaula, como aparece en algunas de las criaturas, y también a él nunca llevar ropa, y obedecer todas las órdenes, de por decirlo así, suave. Pero esto poco a poco hace que ella pierda su humanidad, y que efectivamente se va transformando más en una especie de animal doméstico. Pero las cosas se complicarán aún más cuando entren en escena otros adinerados amantes de las mascotas humanas. Y bueno, pues, lo que yo pienso, ¿no? Al principio, pues, yo creo que algunos las verán con morbo, pero en el desenlace se darán cuenta de que la historia va más allá de lo que nos muestra. Las adaptaciones no podrán ser de Oscar, y el filme desaparece como de televisión, por su escena, ¿no? También por su fotografía. Pero cuando la terminé en deber, o bueno, cuando yo la terminé en deber, ¿no? Me hizo comprender la intención con la que fue escrita. Y sentí ese vacío del que se hace énfasis y la soledad que a veces se puede sentir cuando no tenemos a alguien a quien acudir. ¡Gracias!